Oye, sí, bueno, tenemos buen tema hoy. Hoy tenemos tema del día, algo dentro de lo jocoso y lo serio, porque siempre hay que verlo de una manera divertida, pero es un tema serio que vamos a tratar con el tema del día de hoy. Vamos a verlo, entonces. Así que, ¿qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo, entonces. Y es que, como bien mencionas a Mael, tú sabes que el tema del bullying es un tema bastante conocido ya hoy día, y pues es una polémica que se da en los colegios, con tus compañeros de trabajo, en cualquier lugar. Pero yo siento que aquí va de la mano también el hecho de cómo tú te valoras y la autoestima también que cargues. Eso es un complemento. Ahora, independientemente de ello, llega un momento que cuando se da ya continuidad de estar con el bullying constantemente, ya uno se siente como impotente y dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Y ahí es donde vienen los problemas y las consecuencias. Sí, la verdad que, bueno, en mi época la escuela no se llamaba bullying. Está molestando, solamente decía. Para eso siempre había el top de la escuela, el más alto, el más grande, y pues siempre el muchacho más modosito, más tranquilito, pues era el que recibía la burla, pues. Correcto. Y el que no era bueno en los deportes y todo lo demás, ¿no? Hoy en día pues se ha llevado a otros niveles cibernéticos, psicológicos, y al final pues ha creado lo que tú dices, que llega un momento en que la persona afectada estalla y pues resulta en los actos que hemos visto. Entonces, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo lograr que nuestro niño, pues, se sienta seguro de sí mismo, que su autoestima esté en alto y que se sienta? Porque a veces, yo no sé si es bueno el ejemplo, pero el abusador siente el temor y es peor. Claro. Si él siente la seguridad como que en realidad... Que puede sobre él, pues va a ser lo siempre. Ya lo va a pensar dos veces, entonces ahí es donde entran las artes marciales. Eso, y de hecho estábamos hablando que hasta el jiu-jitsu, pues, el que practica el jiu-jitsu puede ser también una opción como para contrarrestar este tema del bullying. Digo, se puede interpretar de muchas formas, Amael, aquí como lo estábamos conversando. No es que vas a ir a pelar, sino que va a desarrollar en el niño... Seguridad. Seguridad, autoestima. Lógicamente, cuando tú proyectas eso, pueden pasar dos cosas. De que en verdad se llegue a la confrontación y como tú sabes, jiu-jitsu, vas a llevar la menor parte. O que el que hace el bullying sienta, porque al saber, al final, todo el mundo va a empezar a hablar. Claro. No, Amael les sienta... Él lo practica. Oye, que no sé qué. Y ya la gente dice, yo no me meto con Sara porque esto ya me dijeron. O que no es verdad que le quebró el hueso a un niño que alzó la mano para pedirle permiso y ella pensó que la está atacando y... No, es que quizás ni siquiera se acerquen por el hecho de que ya van a mostrar que tú eres una persona segura, que sabes cuidarte, protegerte. Entonces, esta puede ser una opción, así como pues me imagino que habrán varias opciones y cuidados también psicológicos que se los da a los niños porque, como bien mencionamos, Amael, pues muchas veces por temas de bullying se ve que los niños también hasta pierden la vida. Sí, sí, sí. Es muy lamentable. Y muchos temas que son bastante tristes. Yo creo que esto es algo que puede empezar por los padres e incentivar a sus hijos para tomar esta iniciativa y que se sientan cada vez más seguros si usted ve que siempre llega con un tema referente a eso. Porque a veces llega, me imagino, que los niños estresados diciendo, tengo un niño que no deja de molestarme un niño. Y a veces uno hace caso omiso. Entonces vienen las consecuencias que al final es peor. Sí, y además es un deporte, amigo televidente. Para la salud también. No es solo que lo vea como un arte marcial, es un deporte muy competitivo que además de darle esta fortaleza y esta seguridad a su hijo, también le va a dar una condición física y salud en su entrenamiento, ¿no? Además de que el Jiu Jitsu se ha comprobado pues que, al igual que otras artes marciales, ayuda mucho en otras condiciones de niños a desenvolverse mejor y a poder estar en grupos. Así es, de verdad que los ayuda a ser como más extrovertidos y no mantener esa inseguridad y estar así como introvertidos que quizás hace que todo el mundo haga con ellos lo que quieren, que es la frase, ¿no? Así es, así es. Así que usted practíquelo, obviamente no es para que se torne la violencia con esto, sino más bien contrarestar y que usted se sienta seguro que esta persona pues no continúe molestándolo constantemente y de hecho si usted ya lo practica también le puede recomendar a sus compañeros, a personas que usted conozca que están pasando por esto, porque de alguna u otra forma debemos buscar la manera de que esto pues nos siga incrementando y no se siga dando tan contanto. Y en casa, a todos los padres de familia, enseñenle a sus hijos, los grandotes y fuertes, los buenos en deporte, que las personas que no están a su mismo nivel, tanto deportivo como físico, no deben ser objeto ni de sus burlas ni de sus maltratos. Todo empieza en casa. Ojo, también es para niñas, también hay para niñas, lo digo porque mi ahijada está también ahí, mis dos sobrinos están en Jiu Jitsu y de verdad que tú les ves una chispa y una seguridad y si alguien viene van de una vez y lo comunican porque eso también es otro tema. Cuando de repente se está pasando una situación como esta, tú tienes tanto temor que ni siquiera lo notificas a tu profesor o a tus padres y te quedas con eso y ahí es donde viene el problema porque tú mismo quieres tratar de manejar la situación y lo que están haciendo es pues lastimándote al 100% y buscando que las consecuencias sean peores. Así que usted evite, comunique todo y oiga, practique el deporte de Jiu Jitsu. Pero se lo dije por eso, el tema es serio pero visto de una perspectiva agradable. Póngase a entrenar, meta a sus hijos en actividades tanto deportivas como de artes marciales que le enseñan el respeto, el trabajo en equipo y aunque no lo crean, a la paz.